Céline Pide Jesús Giselle Pide Abus Stephanie Gine Pide Lina Evelyn Pide Lloro Veronica Erdudos Jodeline F. Francisco Liza B. Jacopo Jessica D. Lingo Jenna Rose N. Markaya Joana G. Managelo Nicole D. Mendoza Edna C. Olawan Maria G. Morales Angeli M. Navales Grisha Yenili St. Bodea Gioana Maria C. Odigo Gioana Maria P. Palermo Janeth G. Arnino Maria Cristina R. Regala Venus Joan Venus Giselle J. 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 B. Lugo ibilidad Elki D. Capacu John Patrick C. Lajara. Joey A. Lanzón. Juan Carlos M. Malaxa. Christian B. Miranda. Rayar C. Narcissol. Elmer M. Natividad. Jasper B. Abreo. John Vincent P. Patani. Alvin M. Calendrillo. John Mike F. P. Prestoza. Reggie F. P. Rebelloza. Lloyd F. Payes. Alexander Eric Carillo. L.M.R. White Sicilia Trayvison J.S. Cornelio Jr. M. Soquire Enroy, King Valiente Roberto Jr. D.Soleta Robin May D.Abuyme Do you like to acknowledge the presence of our City Councilor? Donnie Espirito Bergie M. Alawiga Angelica Pia I.Ariola Angelique G. Bahani Rosie Marcos Ivy C. Batumacal Angelique G. Rionis Angelica E. Tamsa Maria P. Barinoa Asmine Angel Rosario Maria Michelle Estelle Rosario Sara D. P. Dias Marjorie Marjorie I. B. R. Basparin Marjorie I. Sibilo Marian O. Mabitado Marjorie Espatavia Maris I. McBadwa Mary Grace R. Banana Maria Elisa I. Manuel Marjorie E. Marcos Mary Jane C. Marcos Maricar D. Nala Iser I. Nicolás Alisa K. Y. Nicolás Maricar M. Ramil Marcos Maria G. Rodriguez Marcos 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 Marlou A. Ramilla Ravel A. Capote Ferhat B. Balikasmaya Mor Cholary A. B. Herbert B. Mercore Mark Esquilabos Maynard Jean P. Patrisa Mark Ángelo O. Jesús Armand D. M. Vestado L. E. Scott